Con Solocampo estamos dialogando con el ingeniero Mauro Mañano de Rinsu. Mauro, maíces tardíos quedaron por cosechar en la zona, muchos? Mira, la cosecha de los maíces tardíos, te diría que no llegamos todavía al 50% de la cosecha. Queda mucho por levantar. Te diría que lo que está quedando son puntualmente fechas de 100, los que se sembraron del 15 de diciembre en adelante. Pero bueno, de a poco se van entrando lotes con datos muy interesantes de rendimiento. ¿Se demora porque el productor está sembrando el trigo o porque le falta todavía? No, le falta. Los lotes que se están levantando están en 17, 16, 15, 50 te diría los más secos. Pero bueno, el productor por ahí hoy con 17, 50 ya está entrando sin mirar demasiado. Y también es una recomendación que hacemos porque las pérdidas precosechas en las fechas de siembra de diciembre, las pérdidas precosechas son altas. Esperar un punto implica esperar 15 o 20 días con todos los riesgos que implica en el medio. Con esto que está faltando, ¿qué balance hacen de la campaña pasada que está terminando? No, el balance es muy bueno. Se han tenido muy buenos rendimientos a pesar de que tuvimos una campaña de fechas de siembra de primera con alguna limitante hídrica y las fechas de segunda también con limitantes en las periodos de floración y llenado de grano. Pero a pesar de eso, los resultados están siendo muy alentadores, muy interesantes. Hacía rato que no teníamos una campaña con limitantes y con la cual nos sentamos cómodos como nos estamos sintiendo.